En Tlaxcala aumentó la movilidad social, pero con responsabilidad. Esto luego de situarse en el semáforo COVID amarillo desde el pasado 1 de marzo, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la Federación. Y es que en empresas, así como en los comercios, aumentaron las actividades al tener un descenso drástico en el número de contagios y decesos por COVID-19. Bueno, sí ha aumentado por cuestiones de trabajo. Una vez que se ha pasado a lo que es el semáforo amarillo, muchas empresas o lugares de trabajo han retomado otra vez, de cierta manera, pues lo que es el labor económico. A pesar de esta situación, los habitantes del vecino estado no han relajado las medidas sanitarias, pues salen con sus respectivos cubrebocas o caretas. No se olvidan de usar el gel antibacterial y le dan prioridad a la higiene personal. Y yo la verdad, pues sí me cuido porque ya tengo familias que se enfermaron y pues me lavo constantemente las manos. Cambio, bueno, uso más los, ¿qué se puede decir? La higiene personal, ¿no? Es la que debe uno tratar de establecer porque si no, se contagia uno más. Y es que el estado de Tlaxcala reporta diariamente un promedio de cuatro fallecimientos y 20 contagios de coronavirus. Las autoridades estatales se exhortan a la población en general a seguir con las medidas y no bajar la guardia frente a la pandemia. Pues bueno, como lo han venido diciendo lo que es el sector salud, utilizar cubrebocas, evitar estar en lugares concurridos, el uso de gel antibacterial en todo momento y, bueno, pues más que nada el hecho de estar en su límite de un metro más o menos. ¡Gracias!